¿Habéis visto quién ha hecho esta silla con gafas? Un huevito abandonado de Fasolasucus ¿Tú eres... cabezona? ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Spiderman Soy Blistering, chicos Y estamos aquí de nuevo en Arcas de Nez Historia Estamos, como veis, esta vez yendo Hacia esta zona, a ver A ver si es que me deja ¡Ah! ¡No me deja agarrarme! Ahora, ahí está Estamos yendo hacia la superficie ¿Vale, chicos? Porque hoy quiero Resolver un increíble Misterio, y es que muchos de vosotros Me habéis dicho, madre mía tú La hojarasca que hay aquí, me habéis dicho Que había un misterio en la superficie Que tenía que resolver ¿Vale? No sé exactamente Qué es, qué nos vamos a encontrar Pero bueno, también vamos a ir a buscar en el vídeo de hoy A la científica que nos ha estado Ayudando estos días ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¿Lo habéis visto? ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Es un... ¡Oh! ¡Averran Tantrodemus, chicos! ¡Ostras! Es... Tiene bastante nivel, ¿eh? ¿No nos ve? O igual es que voy... Estoy muy lejos o algo por el estilo ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos ha visto! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vale, vale! Bueno, vamos a sacar a nuestro Reaper King Ya sabéis, chicos, que este Increíble dinosaurio... ¡Madre mía, tú! ¡Ostras! ¡Le brillan los ojos! ¡Qué flipas! ¡Está guapísimo, eh! ¡Uy! ¡Tiene la lengua! ¿Habéis visto? ¡Tiene la lengua luminosa también! ¡Wow! ¡Mola un montonazo! Bueno, como ya sabéis Conseguimos a este Reaper King En el capítulo anterior, ¿vale? Me habéis dejado, bueno, muchos comentarios De consejos de cómo encontrar a la científica Nombres para el Reaper King, etcétera, etcétera Y hoy quiero saludar a varias personas ¿Vale? De... Eh... Los comentarios del vídeo anterior Así que ya sabéis, si quieres salir saludado Déjame un buen comentario Y para que sea más fácil Suscríbete y activa la campanita Que con eso siempre ayuda Vale, tenemos que ir hacia La superficie, como os estaba diciendo En principio tenemos que ver La cosa es azul Y allí está, perfecto Y tenemos que venir hacia... Muy bien, había un champiñón en medio Enorme En fin El salto de la Reaper esta No es que sea increíble, ¿eh? Pero bueno, como os decía Tengo que saludar a varias personas ¿Vale? ¡Otro en Trodemus! Así que un saludo A Carolina Ramos A Dinosaurito Kawaii A Sergio Y a... Eh... Zonimods Creo que se llamaba así Por vuestros consejos Bueno, muchos de ellos Me habían dicho, ¿vale? Que por favor Para conseguir Y ver a la científica Tenía que seguir Como una especie de aros O sea, algo así como Súper... Súper extraño, ¿vale? Entonces... ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? Vale, vale, vale Ahí está Vale, con esto ya no tenemos Mayor problema, ¿no? Sí, ya se me está yendo Vale, es que por aquí Hay como una especie de gas O algo, me parece, chicos Y bueno, para subir a la superficie También se necesita el... ¿Cómo se llama? El traje aislante, ¿vale? Porque hace muchísimo calor Aunque sea de noche Yo estoy yendo de noche Para... Pues lo que os digo Para poder ir a la superficie Pero es que literal Hace muchísimo, muchísimo calor Ostras, lo que sí que voy a tener que andar Es bastante rápido Vale Voy a andar bastante rápido Porque tenemos que hacer esto Y tenemos que recoger No me lo puedo creer Recently hard Porque le he metido un puñetazo Sin querer Es que esto no me lo puedo creer Porque El reaper no sube Pero vamos Ni de fly, ¿no? Ahí está Perfecto Ahora sí ¡Ah! Vale, vale Dios Ya está ¿Salen de esos bichos? En fin Vamos a ver si podemos subir A la superficie Como os digo entonces, chicos Ahí está Y aquí está La superficie Oh my god Pero ¡Ah! Ahí está Vale, vale Digo Me lo ha parecido ver a mí ¿Qué narices? ¿Y eso? Hay una bolsa ahí, eh Ostras Pero es que hay un montón de reapers O sea ¿Qué narices es esto? O hay un silencio aquí Sepulcral, eh Vale, vale Voy a sacar a la arañita Por si acaso tenemos que salir huyendo de aquí Uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Lo habéis escuchado? Se ha escuchado por aquí, ¿no? Dios, estoy calladísimo porque Es que como salga algún reaper de esos O sea Vale, vale, vale ¿Estáis viendo? Allí hay uno, eh Allí arriba había uno Vale ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¿Un Rock Drake muerto? ¡Oh! ¿Habéis visto quién ha hecho esta silla con gafas? ¡Cabezona! ¿Será la... ¿Será la científica, chicos, que estamos buscando? Estaban aquí todos los reapers, eh Yo no sé si esto es la mejor idea ¡Ahí hay otra bolsa! Vale, vale Ahí hay uno de los reapers No sé si lo estáis viendo allí detrás de la piedra Rápido Blister ¿Se habrá nido o algo? ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Un huevo! ¡Era un huevo de fasolasucos! ¡Uh! ¡Que viene el reaper! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Madre mía! ¡Si es que ya... ¡No! ¡Spiderman! Bueno, Ariana se llama Yo no soy Spiderman ¡No! ¡Dios mío! ¿Dónde está el reaper? ¡No! Vale, chicos, está todo bien He conseguido recuperar a Ariana Vale, 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 vale Rápido, rápido, rápido Aquí nos tenemos que ir cuanto antes, eh Ya habéis visto O sea, de un solo mordisco me revienta No sé qué No podemos dejar que me envuelvan a morder Vale, 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 vale Ahí está ¡Dios! Vale, tenemos que salir de aquí Pero vamos, cuanto antes ¡Oh! Gracias a Matías por el truco Que por cierto, eh Ayer me habló O sea, ayer Ah, sí, sí, fue ayer Fue ayer, sí, sí Pensaba que había sido hoy Pero no Eh, fue ayer cuando me habló Porque debería Parece ser que le había puesto Mal el nombre A... Al basilisco Porque al parecer Es Pizor ¿Sabéis? O sea, no Yo le puse con Con una PH ¿Qué es eso, tío? Vale, creo que no ¿Dónde está? Ah, vale, iba a decir ¿Dónde está Ariana? Menos mal Ahora vamos a ver Lo que hemos conseguido de ahí, chicos Porque de verdad que Hemos conseguido un montón de cosas O sea, solo falta que Que salga una Reaper King también de aquí, eh Menudo mordisco Me han pegado Increíble Vale, me ha parecido ver Aquí está Un huevo de Fasolasucus Un huevito abandonado De Fasolasucus Y luego también El alma de un De un Rock Drake Ostras, podríamos intentar Resucitarlo con un oasis Dejádmelo en los comentarios, chicos Creo que voy a intentar Ir hacia allí Voy a tirar este traje Porque no me vale para nada Este es el otro traje De hecho, que tenía Eh, guardado en base ¿Sabéis? O sea, me había hecho Un par de trajes Bueno, me había hecho Le había pedido a Chocolatina Que me hiciera un par de trajes Y he dicho Bah, seguramente El otro no lo voy ahí Ni a usar, ¿sabéis? O sea, seguramente Ni lo vaya a usar Pero al final Sí que lo he acabado usando Tócate las narices Madre mía El mordisco que me ha metido La Reaper, eh Increíble Bueno El Reaper, ¿no? Porque literalmente Era un Reaper King Vale, creo que puedo hacer así Perfecto Y ahora creo que podría Agarrarme aquí arriba, ¿verdad? Ahí está Me hace gracia lo de ir con el Con el paracaídas Por ahí, ¿sabéis? Porque es bastante útil, eh Es una manera de De trasladarse Bastante Bastante útil Y ahora vais a ver Ahora en cuanto puedo agarrarme ahí Ahí está Me agarro Y lo único que tienes que seguir haciendo Es así Y es que, mirad Ya estamos prácticamente En nuestra base No sé si podré agarrarme De alguna de estas cosas Creo que no De esto seguramente sí Pero de esto no, ¿no? No De eso de ahí sí Vale, bueno Voy a seguir, chicos Porque nuestra base está Ahí delante ya Directamente Y... Y ya estamos a punto de llegar Así que sin problemas Madre mía La superficie de las narices Ay, que no puedo volver a usar ¿Sigue el truco? Creo que me dijeron que él Que lo habían arreglado, ¿no? Lo de guardar, sí Bueno, vamos a llegar a nuestra base En un momentico ¡No, no, no! ¡Así quitas el paracaídas! ¡Madre mía! Estoy yo medio tonto Verás, verás ¡Uf, madre! ¡Oh! Toma Guarrazo en toda la cara ¿Vale? ¡Ojo! ¡No! ¡Oh! Menos mal, tú Es que creo que eso lo puedes hacer incluso Aunque no te enganches en ningún lado ¿No? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Perfecto, chicos! Pues me parece porque no hace daño Cuando te caes Porque si no Tiene que ser la leche La verdad es que últimamente Me estoy entrenando bastante Con la arañita Mira, para subir fácil A los sitios Ahí está Solo hay que hacer así La verdad es que está Bastante fácil Me estoy entrenando mucho Con la arañita Para usar también El paracaídas ¿Sabéis? A la vez que uso La araña Y la verdad es que He intentado también Usar el glider Pero como que no es tan tan bueno Bueno, lo primero que vamos a hacer Es poner a incubar el huevito este ¿No? Cuanto antes Pero voy a dejar Mientras aquí a nuestro Ahí está Xenomorfo A nuestro Reaper King Que es increíble No sé si os he enseñado ya El nombre que le había puesto Es Xenom ¿Vale? Le he llamado así Porque hubo muchos nombres Que me dijisteis Venom Y otros que me decían Que le llamara Xenomorfo Y yo creo que queda muy bien Porque es como una combinación De los dos ¿No? O Xenomorfo reducido Está muy bien Lo que pasa es que me encantaría Quizás cambiarle de color Y ponerle otros colores Dejadme en los comentarios ¿Creéis que debería pintarlo De alguna manera, chicos? Dejadme en los comentarios ¿Qué colores os gustaría ver? Y bueno, ya que estás Pues le das like al vídeo ¿No? Por el inicio de Spiderman Y demás Si es que no le has dado ya Bueno, os voy a enseñar un poco La base que tengo Ahí está Tenemos aquí a nuestro amigo Que es el que se ocupa De la iluminación Voy a ir cambiándome Todo esto de momento Y voy a ir dejando El huevito aquí Para que se vaya incubando A ver Bueno, primero voy a dar la luz Para que se vea bien ¿Qué estaréis diciendo? Bliste, has puesto un montón de aire Es un montón de cosas Y no tienes luz No hace falta, amigos Mirad, mirad, mirad Eh, como alumbra Y además se pone todo contento Ahí está Trabaja, trabaja Dios, es el mejor nombre Que le he puesto yo creo Que a un dinosaurio, eh Lo del carasapo este Me recuerda a un jugador del LOL Que se llama Caresapo Si no me equivoco Está guapo Está guapo el nombre, la verdad Vale, pues vamos a ir dejando El huevito aquí Por cierto Se está incubando Perfecto, dos minutos Y... Ostras, igual puedo dejar aquí El alma del Rock Drake Qué misterios, eh Ah, y no Sigue conservándose igual Uff Tendríamos que llevarse La chocolatina, chicos Ostras, yo tengo mis dudas, eh ¿Qué creéis? ¿Deberíamos llevarse La chocolatina? O... O igual debería Dejar que... Es que no sé O sea, ahora mismo Está muerto, obviamente Pero lo podríamos revivir Con el Oasisaur Ay, dejadme en los comentarios A ver qué pensáis, chicos Porque... Puede estar bastante, bastante Bien Quizás revivirlo, ¿no? Y luego conseguir Nuestros propios dragones de roca Bueno, voy a ir cambiando De momento el nombre A la serpiente Ahí está Pythor Que Matías, la verdad Es que me puso Un montón de cosas En el comentario O sea, empieza un terremoto Voy a recoger el huevito Por si acaso Porque no sé si se dañan En los terremotos o no Ya sabéis que además Los terremotos pasan Muy, muy rápido Así que no deberíamos Tener mayor problema Voy a ir matando Algún dinosaurio mientras ¿Sabéis? Para conseguir algo de comida Que creo que Xenom No tiene nada Además Mirad, mirad, mirad El raptor este ¿Qué le pasa? O ha pegado un montón, eh Había gente que me decía Que Omega no pegaba Chicos Pero es que tenéis Que tener en cuenta Que es que Omega Se estaba pegando Con una Reaper Queen La Reaper Queen Si no lleváis luz ¿Vale? Pues básicamente ¡Hola! Vale, vale, vale Ahí hay una de experiencia Pues lo voy a conseguir luego La Reaper King Si no lleváis O sea, Queen Bueno, los Kings También Si no lleváis luz No les haces apenas daño Tienen muchísima armadura Que hablando de luz Tú Estamos a medianoche Y hay aquí una luz Que parece de día Es increíble En fin Vamos a ver Ahora que ya ha pasado el terremoto Es que como os digo Creo que le quita vida, eh El terremoto a los huevitos Así que cuidado con eso Vale, está a puntito de nacer, eh Está a punto de nacer ¿Qué será? ¡Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Lo estáis viendo? Como os decía Es un Averrant Fasolasukus Sí, pero Vamos a verlo bien aquí A la luz Supongo, ¿no? Ahí está ¡Ay, miércoles! Vale Ahí Y Ah, ¿no me deja volver a usarlo ahora? Vaya por Dios Ahora sí, perfecto Ya os digo que Estoy entrenándome mucho Para usarlo bien Oye, ¿de dónde está? ¡Ha salido macho también! ¡Oh! Chicos, me tenéis que dejar un buen nombre Para este cocodrilito, eh Me encanta Es súper, súper bonito Vale, vamos a darle de comer cuanto antes ¡Oye! Ahí está Ya sabéis que ahora hay que tener un poco Eh... Atención Para que no se quede sin comida Nuestro cocodrilo Porque cuando se hace O sea, cuando es así pequeñito Puede morir enseguida O sea, si no le das de comer Cada poco tiempo Y no le dejas bastante comida almacenada Eh... Puede morir bastante rápidamente Dios Vale ¡Oh! ¡Qué bonito es! ¿De dónde creéis que habrá salido? ¿Creéis? ¿Creéis que el dragón ese de roca... Es que estaban muy juntos A ver, no estaban súper juntos Pero ¿Creéis que el dragón de roca Tiene algo que ver con esta... Con esta cría de... De Fasolasucus? Ostras, sería súper interesante Saber si tiene alguna relación o algo, eh El dragón de roca ese con... Con... Y que hacía un... Que hacía un dragón de roca Ahí arriba Que eso es lo que más me... Es lo que más curiosidad me da a mí, ¿no? O sea Los dragones de roca en teoría Son de las profundidades Un dragón de roca tan... Tan arriba no tiene ningún sentido Y además tenía una silla y gafas Es todo súper raro, no sé Seguro que algunos sabéis un poco más Sobre esto Pero es todo rarísimo Bueno, vamos a dejar aquí a Canela Por aquí, ordenadita Que por cierto Tendría que mirar Vale, Canela también tiene comida Debería hacer como una especie de... De feeding, ¿sabéis? Porque literalmente es que no tengo nada Ahora mismo por aquí En fin, voy a esperar hasta que se haga adulto ¿Vale? Nuestro Fasolasucus este Y ahora enseguida volvemos Bueno, ya tiene bastante comida, ¿eh? Bueno, adulto Adulto no se va a hacer Dios mío Ya ha crecido, ¿eh? Bueno, me he asegurado hasta que le he podido dejar toda la carne que quería Me recuerda un montón a Daiya, chicos ¿No os pasa lo mismo a vosotros? Es precioso, la verdad A ver si me dejáis un... Como os he dicho ya antes Un buen nombre, ¿vale? Para este Fasolasucus aberrante Y bueno, chicos Pues vamos a ir entonces A buscar a la científica de una vez por todas Yo creo que nos vamos a llevar A nuestro Reaper King, ¿verdad? Nos vamos a llevar a Xenom Que creo que es una muy buena idea Y yo creo que nos podemos ir ya, ¿no? Bueno, primero me tengo que poner el traje Que por cierto Le he pedido otro traje a Chocolatina Por si acaso se nos rompía este Yo creo que voy a poder ir Columpiándome con la araña, ¿no? A lo Spiderman Me ha encantado En la intro esa me ha encantado, la verdad Like Yo creo que ya lo he dicho Pero like Si no la has dado todavía por la intro Vale Tengo que seguir los aros de colores Así que en principio Bueno, lo primero que voy a hacer Es ponerme así Ahora me voy a quitar el paracaídas Y vamos a balancearnos Vale, los aros de colores Siguen por allí Así que en principio En principio la he liado Porque Me tendría que haber colgado Bastante antes Vale, a ver si puedo Vale Lo único malo es que la arañita Como que tampoco tiene tanto rango ¿Sabéis? Vale, ahí está Perfecto Y seguir los aros De colores Vale, vale Por aquí siguen En realidad Así que perfecto Pero caen hacia abajo ¿Tendré que caer con ellos? No creo, ¿no? O sea, eso sería Rarísimo en realidad A ver, vamos a intentar Quedarnos aquí Madre mía Si es que me siento Totalmente Spiderman, tío Lo hago perfecto La verdad es que me viene Súper bien No, esto es demasiado profundo Hay como un lago extraño Por ahí No, por aquí no puede ser O sea Y si es por ahí Tiene ¡No, no, no! El que se sentía Spiderman ¡Vale, vale, vale! Aquí hay más Vale, vale Pues creo que será por aquí Seguramente, ¿no? Tiene que ser por aquí De hecho Vale ¡Oh, irradiación ya, eh! Cuidado con esto Perfecto Creo que me puedo Ahora Casi me mato, tío Ostras Aquí ya tenemos que sacar Al Reaper, eh Vale, voy a quedarme aquí Y voy a sacar Al Reaper Perfecto Dios mío, tú Pues nada Sigamos los aros De colores Y a ver qué nos encontramos Voy a intentar Pegar a los buitres estos Ahí está Que esto me decía Me decía Eric A ver si hacía una historia De Seekers Pero es que ya los estáis viendo Los Seekers son súper pequeñitos O sea, como que no Me parece que merezca Tanto la pena Hacer una historia De estas criaturas No son tan guapas Un espino Los espinos están Epiquísimos aquí, eh Ojo Uy, un Megalosaurus También le he dado Vale, han salido las ratas Estas Ahí está Creo que le voy a subir El ataque Al Reaper La verdad es que el Reaper Sí que me da la sensación De que necesita Ataque Porque no tiene tanto, eh Voy a ir saltando Ahí está Voy a intentar huir De todas esas ratas Porque son bastante pesadas Y sigamos Los aros de colores Qué plantas más extrañas A ver A mí me cuadra bastante Que por aquí Debería haber una científica ¿No? Porque con todas las cosas Extrañas Que hay para investigar Es que totalmente Tiene que haber Una científica Por aquí Yo supongo que a estos Les harás más daño También con Con una luz ¿No? Lo que pasa es que por aquí Tendríamos que venir entonces Con Con algún otro dinosaurio Que no sea Que no sea obviamente Un Reaper Me tenéis que dejar en los comentarios A ver qué dinosaurio Sería bueno para explorar Estas zonas, chicos Vale Un espino Podría ser una buena opción Quizás Un espino aberrante ¿Qué es esto? ¿Qué hace aquí un dragón de roca? Ahí está Es que me quiere Como rodear, tío ¡No! Se ha comido Uno de los A ver, por favor Vale, ahí está Vamos a subir Por aquí, chicos Que por aquí siguen los aros Hay una Hay una estructura metálica ¿Será la casa de la científica? ¿Lo habéis escuchado? Se ha escuchado algo dentro, ¿eh? ¿Hola? ¿Hay ¿Hay alguien aquí? ¿Tú? ¿Tú... ¿Tú eres... ¿Cabezona? Ves tú... ¡No! Gracias por ver el video.